Yo no soy un mentiroso, tú eres la mentirosa, tú eres una... ¡Cállate y no me insultes! No, empieces. ¿De qué decidiste irte con esa mocosa que tienes por esposa? Por favor, Dolores, no trates de cambiar las cosas. Quédate con tus hijos, porque ahora me toca a mí. Gracias a mi vida. Porque tengo todo el derecho del mundo de hacerlo. ¿Así? ¿Eso quieres? ¿Eso quieres? Pues bien. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, señoras y señores? Bienvenidos a este su programa, Cosas de la Vida. Es un placer, como siempre, que nos permitan entrar hasta sus hogares. Y antes de dar la introducción al programa, les voy a presumir. Alguien se ha unido a la familia de TV Azteca. Para mí es un placer que ese señor que ha interpretado una canción que yo más he bailado, suavemente... ¡El Bicesto! ¡Bienvenido! ¿Cómo te están tratando? ¡Contento! ¿Bien? No, contento de estar aquí. ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Contentísimo de estar aquí! Estuve ayer presentándome en la academia. He estado todo el día visitando diferentes colegas de ustedes. ¡Ay, contento! Realmente México siempre merece de una forma especial. Estoy promocionando un nuevo sencillo que se titula 15 inviernos. Que el video sale este sábado. ¿Cómo se llama el programa el sábado? ¡Top 10! Lo estaré esperando el sábado y nada, contento. De verdad, contento de estar aquí. ¡Excelente! Oye, pues bienvenido a la familia de Bertheca. ¿Tienes nuevo disco también? Nuevo disco que sale el 14 de diciembre sale y va a estar disponible en iTunes. ¡14 de diciembre! Así que estén pendientes. Yo, guapo. Oye, para que usted vea que la belleza se pega. Rocío es hermosa. ¡Ay, qué lindo! Si ustedes me están viendo guapo, porque como ella es guapa... Muchas gracias por venir y ponernos estas muy buenas noticias. Ok. Éxito y sigan con las cosas de la vida. Pequeña, échate. ¡Bienvenido! Ahí tiene la gracia. Un nuevo miembro de TV Azteca. Bueno, señores, estas cosas de la vida de pronto nos abruman, de pronto nos vuelven locos, ¿verdad? De pronto nos hacen llorar. Pero al fin y al cabo, hoy tenemos otros panelistas. Aldo viene a pedir ayuda a este programa porque dice que sus padres se separaron luego de que su esposa acusara a su suegra de andar con otros hombres. ¿Puede creerlo? Injusto, ¿verdad? Pero por culpa de mi mujer, mis padres se divorciaron. Ese es el tema de hoy y empezamos con el testimonio. Por culpa de mi mujer, mis papás se separaron. Ahora lo que quiero es que ellos se reconcilien de ella dejarla. Hola, Aldo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. A ver, cuéntame. Por culpa de tu esposa, tus padres se separaron. ¿Cómo empezó esto y cuándo se separaron? Hace seis meses empezó, perdón, empezó este problema. Mis papás vivían en perfecta armonía. Hasta que de repente un día mi papá pensé que se le había vuelto loco porque le decía a mi mamá, le reclamaba que pues ella andaba con otras personas, que se iba... Tu esposa empezó con todo esto. Para esto. Tu esposa acusó a tu mamá de andar con otros hombres. Sí, mira, así empezó. ¿Qué pasa, verdad? Además, fue de chismosa con el suegro. Como que no es leal eso, ¿no? Hace dos semanas me enteré de esto por la persona que no se hace qué hacer en la casa. Sí. Me platica... ¿Tú las descubriste? Me platica ella que mi esposa le estaba... Lo escuchó a mi esposa decirle a mi suegro, a mi papá que... Que pues que ella había visto a mi mamá con otra persona. ¿Así fue como te diste cuenta tú? Esto me lo platica la señora que no sé si es el que es él, la señora Reina. Entonces yo no le creía. Yo más que nada dudé porque pues yo dije, ¿cómo puede ser posible que hables así de mi esposa? ¿Y fuiste y los escuchaste tú mismo? Es tan grande el destino que en esa misma tarde llegué de trabajar. Y mi papá llega y no se toma su café como de costumbre. Se sube a su recuadro. ¿Y se sube a su recámara o qué? Se sube a su recámara y mi esposa ofrece y dice, voy a llevarle su café a tu papá. Ok. Entonces pues yo me preocupé, yo dije, se ha de sentir enfermo, ¿no? Claro. Voy a su recámara y escucho a mi esposa que le dice, ya ve, ¿cómo no está su esposa viviendo con sus hijos? Está con otro hombre. Y reitero lo que me dice. ¿Qué hiciste? Yo reitero... ¿Los callaste o interrumpiste o algo? Guardé distancia. ¿Guardaste distancia? Sí, porque hay que ser prudente en estos aspectos. Yo no pensé que mi esposa llegara... ¿Ella ya sabe que tú sabes o no? No, todavía no. ¿No sabe que los escuchaste? No, porque yo guardé esa prudencia. Mejor tú que ella. Exactamente. No quise hacer alguna tontería. Por eso vengo a que me ayude. Oye, Obdulia nos está escuchando y yo la quiero hacer pasar para aclarar todo esto. Que a mí se me hace, señores, de pésimo gusto. Que a una señora le falten el respeto de esta manera a un matrimonio de 40 años. Dios mío, con lo que cuesta mantener ahora un matrimonio de 40 años, no se vale. A ver, Obdulia. Pásale, por favor. Desde que mis suegros se separaron, lo que más me duele es ver sufrir a mi marido. Ahí tienen a Obdulia, ahora la conocemos en vivo. Adelante. ¡Ay, mujer! Eres una mentirosa. ¿Cómo puede ser posible de que a estas alturas todavía digas que... Eso es verdad. Yo siempre te lo he dicho. No es otra cosa que no me voy a creer. ¿Por qué hablas así de mi papá? ¡Pántate! Ya lo sepaste. Obdulia. Obdulia, la gente intrigosa no va conmigo. Levantar falsos es algo muy grave. Pero es cierto. Yo le he dicho. Yo le he visto a Obdulia. Obdulia, no te da vergüenza que te haya escuchado tu propio esposo decirle a tu suegro semejante bola de mentiras de tu suegra. ¿Sabes lo que estás ocasionando, verdad? Es verdad. Yo los he visto. No, son mentirosos y yo te escuché. Yo te escuché. Yo te escuché. Nadie me lo platicó. Yo te escuché. ¿Quién se ha sentado a las faldas de tu madre? ¿Cuál dice mi madre? No le hables así. ¿A quién viste con quién? A mi suegra. ¿Quieres pruebas? Sí, porque yo vi que cómo le agarraba la cara. ¿Cuáles pruebas? ¿Cuáles pruebas? Tengo un teléfono de teléfono. ¿Cuáles pruebas? No seas hipócrita. ¿Quién va? El que le hable. Dí la verdad, Obdulia. Dí la verdad. Yo tengo el teléfono del señor que le habla por teléfono dos o tres veces al día. ¿Y quién le dice? Según tú. El señor que le surte la masa de la tortillería. ¿Cuál señor, Obdulia? ¿Eso fue entre las mentiras? No, no. ¿Eso fue entre las mentiras? Estamos hablando, a ver, Obdulia, una cosa, ¿pueden tener amigos o no, señoras? ¿Qué tal que si el vecino o el de la carnicería o el de la propia tortillería, como dice Obdulia, tiene un problema y quiere simplemente recargarse en uno o un cobrador que tú sabes si le debe dinero o no? Yo digo pruebas, besos, abrazos, fotografías, algo comprometedor. Por favor, Obdulia. El hermano que le abraza, le ayuda de besos. Rocío, mi mamá tiene 54 años, por favor, ¿cómo puede ser posible que ella diga que anda con otro hombre a esas alturas? No, anda con nadie, Obdulia. Lo que pasa es que como desde un principio mi mamá no te quiso, tú quieres separar a tus padres. Obdulia, Obdulia, abrazo y beso, ¿dónde? ¿De qué estás hablando? Cuando el señor le va a subir en la masa y en la casa, en la tortillería, ella agarra, lo saluda, lo besa y ahí está en plática, y plática. A ver, cachetón, ven acá. Ven acá o voy contigo. Voy para allá. Checa, checa. Ok, checa. Y a Memo, y a Israel, y a todos, y a todos, ¿sabes qué vino? ¿Por eso ya mejor fue con el cachetón? ¿Y entonces? ¿Pero diario, a cada que va, le vaya a surtir la masa? ¿Dos o tres veces? No, eso no es cierto. No, no. Oye, Julia, ¿estás hablando en serio? Sí. Si yo contara los besos y los abrazos que doy al día, a mí me encanta hacerlo. ¿O no? ¡Viva México, mi vida! Viví fuera de este país muchos años y nadie me la sabe. Nadie, no se pasa a nadie. Ahora, Julia, tú eres espío. No, pero yo tengo la oportunidad de verlo. No, 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 mi vida, se me hace que eso te dedica. Ven a los ojos y dices que haces nada. Se me hace que eso te... ¿Tú tienes hijos? ¿Tienes hijos? Sí, tenemos dos. ¿Y quién los cuida? Porque nada más andas viendo dónde está la suegra. Yo estoy en la casa, yo estoy en la casa. ¿Y entonces qué le dices a tu suegra? Se anda siguiendo por a todos lados. No, 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 no. ¿Un príncipe ya nunca me quiso? No, ¿verdad qué? Ya cayó el 20. No. Ya cayó, ya apareció el peinito. No, es cierto. Ya apareció el peine, ¿qué dijiste? En la primera de cambio yo me voy a vengar de ella. No me frieces. No es una venganza, es cierto, es la verdad. Es un principio de mamá. Es un principio de mamá trató de hablar contigo. ¿Tú te casaste para siempre o por un ratito? Porque digo, ahora los matrimonios dicen, no, pues ojalá que me vaya bien, ¿verdad? Porque si no, pues me divorcio. Eso está muy mal, está muy mal. Debería de ser como los matrimonios de antes, ¿verdad? Uno se casó para siempre, caray. Como Estelita, por ejemplo. Yo te estoy diciendo a la vez, a ver, ¿tú te casaste para siempre? Yo te quería ocupar. Pero por un ratito. No, para siempre. ¿Y te gustaría que alguien se metiera en tu vida? No. Yo te quería ocupar. ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces esto? El que abra los ojos. ¿Qué? Es que abra los ojos. Él tiene que abrir los ojos. ¿Pero por qué voy a abrir los ojos? Es que lo tienen que ver. ¿Por qué han patroado el suelo? ¿Por qué no voy a abrir los ojos? ¿Por qué no voy a abrir los ojos? Yo voy a hablar con tu suegra. Eres una mentirosa. Porque si la verdad, hasta no ver, no creer y tengo que hablar con ella. Yo sé que está sufriendo mucho. A veces tenemos un testimonio por ahí, Chimino. ¿Por qué mi marido piensa que yo ando con otros hombres? Y toda mi vida se la he dedicado a él y a mis hijos. ¿Por qué ahora, duda de mí? ¿Está bien? Más o menos. ¿Se siente mal? ¿Se siente mal? No, no estoy bien. Pero no llore. Doña Laura, mire. Es que yo no sabía que por culpa de esta malvada mujer. ¿Eso no está bien? 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 Doña Laura, doña Laura, le pido un favor. Mire, cuando yo me enteré de esto, dije, yo quiero conocer a esta señora, aclarar esta situación. Lo que le prometo es que aquí vamos a sacar toda la verdad que su esposo necesita saber. Y vamos a poner a quien tiene, que tenemos a la señora, por favor, siéntese, 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 siéntese por acá, por favor. A ver, señora, yo veo que es, señoras, yo la verdad, tengo ojo crítico. ¿Sí o no se ve una señora buena? Sí. Honorable de su casa, de sus hijos, sensible. Y lo vas a cargar toda tu vida. Y ay, Obdulia, qué pena que no pueda decir eso de ti, porque nada más andas de chismosota. A ver, doña Laura, ¿me puedo entrar aquí con usted? ¿Sí? Sí. Ya se separó de su marido, 40 años de matrimonio. Más de 40 años. Oiga, mira nada más, ahí está la foto. ¿Es usted? Sí. Sí, cuando nos pasamos por la iglesia. ¿Dónde son mis hijos? Dos. ¿Cuatro hijos? Cuatro. Qué linda familia tiene. Mira la familia que estás destruyendo, Obdulia. A ver si se te mueve un poquito. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Yo a ella le abrí las puertas de mi casa. Le brindé mi apoyo. Pero yo siempre supe que tú no eras mujer de mi hijo. Eres una víbora. Usted nunca me quiso desde que yo llegué. Usted no fue tan nieta porque sí fue a mi casa. Eres una víbora. Eres una chismosa. Pero Obdulia, Obdulia, tienes que tener de verdad un hígado así de grande para atreverte a destruir una familia como la que acabamos de ver, nada más en foto. Yo no digo aquí conociendo a la señora que parece ser una persona muy decente y te abrió. Oye, ya con el simple hecho de abrirte las puertas desde su casa, por Dios, son tuyas en respeto, ¿no? Pero es la verdad. No se dice que eres una malagradecida. No te escuché. No te escuché diciendo el lugar. Acá me llaman a otra persona. Acá me llaman a otra persona. Acá me llaman a otra persona. No hay casos de problemas. Dicen, dicen por ahí que León cree que todos son de su condición. No sé, se me acaba de ocurrir. Se me acaba de ocurrir. Oye, Obdulia, ¿no será que realmente la que anda de Cosco él es tú y no precisamente la señora Landa? Es cierto, es cierto. ¿No? Es cierto, Obdulia. ¿Y entonces para qué andas inventando cosas? Porque es la verdad. ¿No te enamoraste de tu suegro? No. Porque le digo, nada más faltaba, ¿no? ¿O no? No, me conoció en la calle. ¿Qué ganas con andar desprestigiando a la gente? Yo nada más le estoy diciendo la verdad. ¿Para qué te casaste tú con Aldo? Porque lo quería. Ah, ya no lo quieres. No, no lo quieres. ¿Esa es tu forma de demostrarlo? Sí. ¿Esa es tu forma de demostrarlo? Sí. Quiero atestar. ¿Escucharon lo que dijo? Porque lo quería. Y le dijo, yo no lo quieres. Sí, sí. Sí, lo quieres. Oye, lo quieres, pero hundir, ¿no? No. O lo quieres, pero destruir a él y a su familia. No. Quiero decirte que no solamente puedes destruir la familia de tu suegra, de tu marido, sino la tuya. Porque puedes terminar mal el matrimonio. ¿Tú tuviste familia? ¿O no sabes lo que es eso? No, ya no tiene madre. ¿Eh? Ya no tiene madre, por eso la está haciendo así en la mamá. ¿Tienes mamá? ¿Tienes mamá? No, ya no. ¿No tienes mamá? No, ya no. No, ya no. No tiene, no tiene madre. ¿Y papá? ¿Tienes papá? Tampoco tienes papá. ¿Tienes hermanos? Sí. ¿Y entonces no te llevas con ellos? Sí. ¿Sí te llevas con ellos? ¿Saben lo que es una familia? Sí. No, no, yo estoy con ellos. ¿Audulia? ¿Tu familia sabe, tus hermanos saben todo este chismerío que te traes entre manos? No. No. Porque yo no tengo por qué involucrarlos en los problemas que tengo. Ah, porque son chismes, ¿no? O sea que ellos sí no tienen derecho de enterarse. Y tú sí tienes que estar inventando cosas a mi papá para separar a mi mamá, ¿no? ¿Qué es esto? 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 Señores, a ver, Laura, cuéntame eso, ¿cómo que la corrieron con chismosa? ¿Qué es eso? Porque siempre se ha dedicado a chismosa. En su casa hizo lo mismo, por eso te corrieron. Y andamos en la calle de casa en casa. Y mi hijo también nos hizo que nos fuéramos a vivir con ustedes. Y te ofrecimos nuestra casa. Intrimosa, intrigosa, entonces. No, no. Después de lo que hicieron mis padres con nosotros, todavía... Aldo, Aldo, ¿tú no quieres que tus papás se divorcien? No. Doña Laura, ¿se quiere divorciar? No. Pues yo después de esto, yo no sé. Doña Laura, doña Laura, doña Laura, doña Laura, doña Laura, le pido un favor. Hay como ejemplo a seguir de matrimonio lindo. Luche por su matrimonio hasta el final, señora. Hasta el final, hasta donde debe de luchar. No le dé el gusto, no. ¿Verdad? Claro. Y menos, menos si se trata de intriga. Si hay alguien que tiene que desenmascararse esta tarde, vamos a desenmascararla. Aldo, 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 mi vida, Aldo, Aldo, ¿has hablado con tu papá? ¿Has hablado con tu papá? Puta, no, no, o sea, ¿así tienes el corazón? ¿Tienes el corazón para hacer llorar a tu esposo? Yo nada más estoy diciendo la verdad, de lo que veo, y nada más. No estoy diciendo, no estoy diciendo, no estoy diciendo, no estoy diciendo. Qué horror, qué horror. Oye, si eso andas haciendo, si eso andas haciendo con la familia de tu marido, ¿no te duelen las lágrimas de tu esposo, por Dios? Yo le estoy abriendo los ojos para que ve, se dé cuenta. Ábrelo tú. Lo necesitas tú, no él. No, yo no. Yo no veo que lo quieras. Oye, yo, ustedes tendrían corazón. A ver el público. Sí, lo quiero. Pao, ayúdame, por favor. Yo sí lo quiero. Oiga, ¿usted tendría corazón para tratar así a su marido? Yo te voy a decir una cosa. Si realmente esta mujer, si es que se llama mujer, si realmente tú quisieras a tu marido, o como es tú, lo quería, no estuvieras con él, y no le estuvieras haciendo ni la vida posible ni a tu marido, ni menos a tu suegra. Eres una malagradecida y eres una víbora. Eres una, eres una consoñosa. Sí, eres una malagradecida. Es lo que eres. No, no le estoy diciendo la verdad. No estoy inventando nada más. No le estoy inventando. Sí, así es. Tú no vives con nosotros. Tú no sabes. Tú no vives. Tú no vives conmigo. No ves nada de lo que yo estoy diciendo. No ves nada de lo que yo estoy diciendo. No ves nada de lo que yo estoy diciendo. Laura, Laura, Aldo, mi vida, tranquilos. Aldo, Aldo, tranquilo. Tú te callas, tú te callas, tú te callas. No le faltes al respeto a mi público. No vives conmigo. No te saco porque te tengo que enfrentar al señor. No te saco porque te tengo que enfrentar a José. Pero ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. ¿Ok? Aquí no vas a venir de intrigosa ni mucho mano. Este foro, señores, es precisamente para mostrar lo que no debemos hacer. Y no permitir que tipo de esas personas existan en nuestra vida. Para que sepamos exactamente, si alguien está viviendo una situación igual, saber qué podemos hacer. Es increíble. A mí me resulta, de verdad, me resulta muy difícil de pronto no sacar a ciertos personajes de este foro. Pero, señores, tenemos problemas fuertes en el país, ¿verdad? México necesita a las familias unidas más que nunca. Más que nunca. Es lo más grande. No a personas que están intrigando como tú, Octavia. No, 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 no. La verdad. Nada más. No estoy inventando más. La mentira es como la... Todo lo está inventando. ¿Se acuerdan de esa frase? No es cierto, señora. No se piensa. No decir la palabra muy fuerte. Tarde o temprano sale a flote y yo voy a hacer que la tuya mire flote, pero de volada. A ver, José, ¿puedes pasar, por favor? Anda. Oye, si algo me choca es que destruyan a las familias. Tiene una buena suegra, caramba. Quierela, protégela. ¿Cómo está, don José? ¿Dónde estoy? ¿Cómo estaría yo? ¿Se imagina usted? No, pero si nada más dígame una cosa. ¿Cómo un señor tan guapo y tan apuesto y con 40 años de matrimonio le puede creer a una mujer como esa? ¿Y puede usted dudar de su esposa, señor? Pues porque ella está en la casa y mi esposa lo ha encontrado que muchas veces yo he llegado y no está. ¿Usted sabe dónde anda? Pásale, pásale para acá. ¿Sabe dónde anda la esposa? No, pero es que ella me dice que se sale. ¿Quién? Ni muera. ¿Y por qué anda le intrigosa? Usted ha hablado con su esposa, le ha preguntado dónde estás, qué andas haciendo, por qué sales tanto. Ella dice que se va con sus amistades, se va con sus amigas a tomarse un café. ¿Y? Pues yo creo que eso es normal, pero dentro de todo eso, pues ella me está diciendo que recibe llamadas y todo eso, entonces, pues eso a mí ya me sacó de quicio. ¿Usted es celoso? Pues. ¿No era esa ahora? No era así, dice que los padres me hicieron. Dígame una cosa. Mira, tú. Tenemos más de 40 años de casados. Doña Laura, desafortunadamente los demonios andan sueltos, señora. De lo que se trata de, pero señora, no. ¿Cómo es más de 40 años? Yo creo que ustedes no han hablado. No me conoció ayer. No me conoció ayer. A eso iba yo. ¿Usted ha recibido alguna quiesa? De una persona que acaba de llegar a la familia. Mire, le voy a pedir que voltee ahí para ver si se le ha hablado un poquito. ¿Qué le recuerda a esto? ¿Eh? Pues fue cuando los años nos hicieron felices. Fue un matrimonio que, pobremente, pero lo logramos. ¿Usted sabe, saben en estadísticas qué porcentaje de matrimonios pueden decir? Bendito Dios que llegamos a los 40 años de matrimonio, señores. En México los más... En México los más altos. ¿Cómo es posible? Él es el que me crea. ¿Cómo eres nadie? ¿Cómo eres usted? ¿Por qué la me dicen? Él fue el único que me creen. Él se conoce más que tú. Así es. A ver, esa frase, esa frase, esa frase que dijo doña Laura me gustó, fíjese. Él me conoce más que tú. Si usted la conoce más, don Julia, que su hierna, ¿por qué no confía más de esas cosas? ¿Alguna vez la sería infiel? A veces debemos de no creernos, pero a veces tanto la intriga, a veces nos convencen y cometemos el error de creer las infamias que otra gente nos transmite. Señor, yo pruebas, a mí pruebas. Una vez que tengo las pruebas, entonces, a ver, mira, ahorita que estamos todos juntos paraditos aquí, todo, a ver, vamos en familia a disfrutar de unas bellas imágenes. Por favor, ponlas, Chimino. ¿Qué es eso? No importa. ¿Por qué? Si mi patroa no anda con nadie, ¿por qué dices que anda con otro hombre? Mira, tú cállate, vieja chismosa. Yo no sé qué te tienes que meter donde no te llaman. Porque yo trabajo ahí, yo trabajo ahí y tengo que defender mi trabajo. Así es que no te metas, porque te va a pesar. Si por mí fuera ella estuviera partida para la calle. Pues eso vamos a ver, eso vamos a ver, a ver cómo nos toca. ¿Sí? Ya no te metas, no te metas en lo que no te importa. Bueno, ¿sí? ¿Vale la pena que usted se ponga con esta persona? Yo creo que no. ¿Vale la pena que usted se ponga con esta persona? Mira, no creo. Y voy a decir todo lo que sigue porque no te quedes con los niños. ¿Qué pasó? ¿Entonces tú por qué me mentiste? ¿Por qué crees? ¿Por qué crees? ¿Por qué me mentiste? Porque si te recibimos en nuestra casa para que no pagaran renta, para que se beneficiaran y nos estás pagando con una traición. José, ¿sabe por qué le mintió? ¿Sabe por qué? No, no sé. Por favor, Aldo, ¿sabe por qué le mintió? Porque hay gente sin que hacer, que se la vive nada más viendo a ver dónde se mete. Esa es la verdad. En lugar de estar cuidando a tus hijos y con tu matrimonio. ¿Qué hiciste eso? Aldo, por favor, siéntense. ¿Por qué no nos sentamos, eh? A ver, miren. Se está echando a la basura 40 años. Yo no sé qué vaya a pasar aquí. No, espérenme. ¿Por qué? ¿Ya se divorció? ¿Ya se divorció? ¿Ya se divorció? Doña Laura, le estoy preguntando. ¿Ya se divorció? ¿Lo viste? ¿Eh? Le pregunté. ¿Ya se divorció? Todo en esta vida tiene solución, menos la muerte. ¿Lo demás qué son, señores? Ah, de eso me encargo yo. A ver, a ver, señor. ¿Ya vio? ¿Qué cuento? Señores, ya vieron, ¿verdad? La señorita que estaba enfrentando a Obdulia se llama Reina. Es increíble que mejor la persona que le ayuda en los quehaceres del hogar a doña Laura haya sentido feo y haya dicho, ah, no, yo me voy con esos teléfonos que dicen en el programa que la voy a grabar y yo me la cacho y se lo paso a la producción. Es increíble que existan ese tipo de personas antes que tú. Ella fue el contacto con nuestra producción. ¿Por qué? Para salvar el matrimonio. ¿Por qué mentiste? ¿Por qué mentiste? Para hacer tanto daño. Ahora, ¿usted por qué se la creyó? Yo, José. Se está poniendo en mi conta. ¿Eh? Pues porque... No, José. Porque ella llegaba... Yo llegaba a la casa y ella estaba ahí en la casa. ¿Por qué no tiene nada que hacer? Ah, me de chismosota nada más. Yo le preguntaba que dónde se había ido y ahí me decía que no, pues que se salió. Que se salió. Porque se le preguntaba a su esposa. ¿Por qué no le va a dar ella a su esposa? Señores, no, no, señores, señores. Mira, yo la verdad, la verdad, siéntense, por favor. Siéntense, sí, siéntense, por favor. Yo, yo la verdad, no la dejaría ni que se sentara, pero lo voy a disfrutar. Voy a disfrutar hasta el final, porque ese tipo de personas lo único que se merecen es no salirse con la suya y darles el ejemplo. ¿Les parece? A ver, don José. Sí, sí, sí. No, espéreme. Este, ¿te puedes, puedes dejarle el asiento a tu papi? ¿Te puedes sentar aquí? Ese cuadro es el que yo quería. ¿Le molesta que lo siente con usted? ¿Le molesta que lo siente con usted? No. ¿Cómo se va a molestar si ha vivido 40 años con él, verdad? Ahora, don José, honestamente, si esa señora no es una buena mujer, yo me corto un brazo. Porque después de lo que usted le hizo, dudar de ella, echarla prácticamente y ofenderla como lo hizo, porque, perdóneme, lo que hizo usted fue ofenderla y sentarse con usted ahorita. ¿Y ella fue la que me contó? Yo nada más le digo que yo maté a ella. ¿Mierda, verdad? Sí, le digo que yo maté a ella. ¿No entiende? O sea, que usted se puede, señor, señor, usted se puede. No, a ella trataba de preguntarle. No me preguntó nada. Díganle a todos, don José, tú te callas, ya, hombre. José, nada más le quiero preguntar una cosita. ¿Usted tiene intenciones de divorciarse? Pues, mire, la situación no era esa, pero nos están obligando casi a hacerlo. No, le pregunto, ¿quiere usted divorciarse sí o no? Pues, no, hasta ahorita, no, pero son 40 años de vida que hemos... Eso es más que suficiente. Eso es más que suficiente, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer? Ni yo lo sé. Sí, pero allá arriba nos van a ayudar y van a ver que vamos a salir con algo bueno. Cuatro. Qué linda familia tiene. Mira la familia que estás destruyendo, Obdulia. A ver si te muevo un poquito. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Yo a ella le abrí las puertas de mi casa. Le brindé mi apoyo. Pero yo siempre supe que tú no eras mujer de mi, hijo. Eres una víbora. Usted nunca me quiso desde que yo llegué. Usted fue un caniente de mi casa. Si esa señora no es una buena mujer, yo me corto un brazo. Porque después de lo que usted le hizo, cinco de la tarde con 48 minutos, y no es que sea yo un cucú que da la hora, sino que estamos transmitiendo en vivo. Y estamos tratando este tema bien difícil, pero que yo tengo la fe de que los señores van a recapacitar. Por culpa de mi mujer, dice Joel, mis padres se divorciaron. Gracias a Dios no ha llegado a tanto. Sí se separaron. Por culpa de Obdulia, ¿verdad? Que yo no entiendo, de verdad. No entiendo. Ahorita la voy a consultar a Estela y la voy a consultar a Guadalupe. Yo primero quiero preguntarle. ¿A ti te interesa seguir casado con esta persona? Ya no, me voy a divorciar de ella. No. Yo voy a aceptar a ser una persona que le hagan a mis hijos. Oye. Quédate con ellos, ¿sí? Como siempre has estado en las faldas de tu madre, quédate con ella. Bueno, antes de que pienses en una resolución del matrimonio, yo ya no lo quiero. Pues a la que más. ¿De dónde dice que le voy a haber sacado? Aldo, antes que llegues a una decisión final, yo te vuelvo a repetir. Yo creo que la gente no cambia, evoluciona. Vamos a preguntarle mejor a Estela en un ratito qué tanta posible crura tiene Obdulia, ¿verdad? Yo no sé hasta dónde pueda llegar el mal. Ahora, don José, híjole, no es que él no me interese, sino que usted, 40 años de matrimonio, señor. No se dicen fácil. Pues sí, se está tirando a la basura. Y yo no lo he convencido, ¿eh? Se está tirando a la basura. ¿Quién lo está tirando? ¿Quién lo está tirando? Se está tirando a él. Se está tirando a él. ¿Usted? Porque mire, a ver, señores del público, qué lástima que en casa yo no puedo hacer un conteo, caray. Pero a ver, señores, ¿quiénes de ustedes están a favor de Doña Laura? ¿Quiénes de ustedes ahora están a favor de Obdulia? Ahora, se me ocurre, ¿por qué no usted en casa? Vayamos haciendo de Cosas de la Vida algo interactivo, ¿no? Estaría bien saber estadísticas, llámenos y denos opiniones súper importantes. Este programa es para todos. Y además, si tiene un problema similar o algo que le esté afectando, que le esté estorbando, no dude en ponerse en este foro. De verdad que estamos para servirle. Nada me dará más gusto que poder ayudarle. A ver, José, entonces... Por favor, papá, mi mamá te quiere. Pues sí, mire, lo que pasa es que, desgraciadamente, ella fue la que... Ay, no, 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 José, mire, don José, la verdad, digo, como dicen los chavos... ¡Perdón, jocineta! Yo que don José, ya estuviera instada, ¿verdad? Fue itoña Laura, pidiendole perdón por haber jugado de ella. ¡Me intenté! No estoy dispuesto a pedirle perdón a ella. O que me disculpe. Yo lo quiero oír. Por... ¡Perdón, jocinete! ¡No! Permíteme, escucha. Permíteme... Te escucho, te escucho, sí, te estoy escuchando. Yo te estoy escuchando. Hemos sufrido mucho... por estas indiferencias pero se te olvidó todo en un momento se te olvidó se te olvidó no he escuchado el perdón yo delante de todo el público cadena nacional te pido que recapacitemos y no podemos echar a la basura 40 años de matrimonio 40 años de lucha para perjudicar a la familia de que recapacites tú porque tú te dejaste llevar para sentir de una estica babosa no soy ningún angelito pero haga de cuenta que va a pasar aquí tú por culpa de ella ya tienes suficientes años consejito de mujer el que quiera azul celeste que le cueste espéreme pero tampoco se deben rogar es decir no echa a perder el matrimonio pero que le caiga los detallitos florecitos entiende por favor pero no es tan fácil todos cometemos errores doña laura pero le decimos todos cometemos errores y a la primera va a dudar de mí otra vez no a ver no no se dice con la duda tiene razón doña laura está poniendo condición no va a volver a suceder esto no ya no si hay otro malentendido si hay otro malentendido con quien va a hablar primero que con nadie con ella me parece correcto en lugar de creerle a ella tendría que creerle a ella a otras personas es simple estela déjame referirme a don José don José una disculpa yo necesito un tiempo para perdonarlo me ofendió muy feo me sacó de la a la calle me sacó en bolsones me corrió de la peor manera y no es tan fácil de perdonarlo de buenas a primeras si ya lo sabe doña Laura dígame usted una cosa una palabra clave que yo quiero saber usted lo quiere claro que si ay mi vida entonces acéptese de eso el perdón es parte fundamental de una relación y de verdad yo no quiero perder a mi familia por intrigas si quiero que la familia sea unida ándele siempre he luchado por la familia que sea unida y no destruir ay que bendición que bendición mira le pusieron un corazón sote el chimino se está luciendo están de acuerdo que esto es lo que más vale en la vida verdad Estelita señores yo no quiero yo no quiero quitarlos de esto yo quiero de verdad que escuchemos a Estela porque de esto hay que aprender y sobre todo mira si tú mi querida Obdulia eh yo nada más dije la verdad dame chance en un momentito vengo contigo otra vez porque me están comiendo me están correteando con el tiempo pero en un momentito vengo más contigo y con Guadalupe tú no más dijiste la verdad pues no fue verdad que no te saliste con la tuya bueno señores es más cosas lindas de la vida que tiene que suceder ustedes ya saben que en esta vida siempre hay imprevistos cuando no es una cosa señores es otra el caso es que la lana siempre hace falta no alcanza cada vez las cosas son más caras la vida está más difícil y bueno para prestarles esa lanita que les hace falta a lo mejor para poner un negocio un dinero extra para una emergencia vayan a apoyo económico se los recomiendo aquí les vamos a dar las herramientas para que ustedes se apoyen en todo lo que ustedes necesitan en la pantalla están las ciudades donde hay apoyo lleven su IFE comprobante de domicilio e ingresos si viven en la ciudad de México simplemente tienen que llamar al 11-02-4000 repito 11-02-4000 si funciona si no no estaría yo hablando de ellos se lo prometo mi compromiso antes que nada es con ustedes y el de la empresa por supuesto que también voy al testimonio y les prometo que voy a hablar con Estela para saber qué hacer en estas cosas de la vida y con Guadalupe también adelante por culpa de la infeliz de Guadalupe mi esposa me abandonó y me echó a la calle acabaron con mi familia no tan solo me traicionaron a mí sino también a mi hijo adelante Verónica aquí sí aquí sí siéntese aquí en el naranja mire donde vino a dar Obdulia de la pura vibra me la aventaron hasta acá para que vea nadie la empujó para que vea oiga aquí evitamos algo bendito sea Dios no se van a divorciar pero usted sí la hicieron que se divorciara su nuera todavía no nos divorciamos Rocío ay que bueno no creo que la verdad haya la verdad no creo que haya solución por esto mira mi caso es así Rocío mi hijo nosotros llevamos casi 30 años de matrimonio y mi hijo se casó se juntó con esta mujer y se la llevó a vivir a su casa nosotros lo hicimos por mi hijo ay pero porque mi hijo no tenía los recursos para llevarla a otro lado y yo no quería que ellos anduvieran de un lado para otro entonces por eso lo hicimos Rocío para que ellos tuvieran un lugar mientras mi hijo tenía dinero donde meter oiga pero tremenda viborita que metió a su casa primero era muy pitón primero era muy ¿qué es eso? muy tranquilita muy pacífica pero como nosotros nos vamos a trabajar mi hijo y yo para ayudarle a mi esposo a la casa porque tú sabes que para llevar una casa con tanta familia tenemos que trabajar todos pero claro aquí lo peor de cosa de cosa de todo es que se involucraron sentimentalmente ¿cierto? sí desgraciadamente sí Rosy ¿su nuera con quién? con mi esposo ay no ¿qué pasa la nuera? a ver adelante la nuera la mujer esa adelante Guadalupe no hagas el nombre no hagas el nombre no hagas el nombre no lo hagas ay te vale ¿te vale? sí ¿por qué te vale? descarada ¿sabes qué nocio? te vale haberle bajado el marido a tu suegra nocio por favor cállese chismosos ven lo que les dije hace rato cuesta trabajo sin embargo hay que escuchar a ver ¿qué tienes que decir? ¿por qué en tu suegro? ¿por qué estando casada? bien con un hombre bueno te abrieron las puertas de su casa le quitas al marido ¿cuál es el punto? perdón ¿cuántos años tiene su marido? 49 ¿y cuántos años tienes tú? es una lagartona eso no importa o sea que andabas buscando a tu papito textual papá yo tengo el mío ¿y entonces? ¿a qué le tienes a tu suegra mexicana? es que ella no lo cuida Rocío no lo valoras eso lo digas él la quiere por eso lo cuida pero es que ella no lo cuida pues él tiene que buscar en otro lado lo que no encuentra oye ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué es lo más triste Guadalupe? que además de que tú no cuidaste a tu marido y que es el hijo de la señora por personas como tú porque perdón el término mujer es muy grande ¿cierto? y merece mucho respeto pero es que la mujer muchas salen embarradas mi reina y destruyen patrimonio es una víbora porque me quitó a mi esposo eso quisiera cállate cállate él me cree le pudo hacer esa suciosa si quiere mire tengo toda una mujer a mi lado ay si mire 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 señora mire señor mire señor ¿cuántos? perdón por la indiscreción ¿cuántos años tiene usted? 52 vea el putis que tiene la señora ¿se puede dar una vueltecita? ve a gusto estás acabada estás vieja estás vieja ¿eh? no sirven para nada ya sabes tres hijos oiga y por los tres hijos que tiene con esta mujer ¿no le merece respeto señor? mire yo creo que mire vea prefiero una jovencita no que ella todo quiénes están ahí ¿eh? ¿quiénes están ahí? es cuando nos casamos ah y no respeta ahí hasta donde yo sé cuando uno se casa por la iglesia jura respeto amor eterno y estar en las buenas de la casa pero mire para qué la quiero ya le dije que no me interesan como mujer le voy a pedir un favor le voy a pedir te tranquilizas le voy a pedir un favor le voy ey 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 aquí respeta ¿está usted divorciado? entonces se tranquiliza suelta a la señorita por favor y deje de estar le dan la mala a ella señora 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 siéntese por favor no se ponga el púrpúrpú Más veces y continuar con este tema Yo quiero regalarle unas flores A una señora A una dama Ahora Ahora Viejo los cerros y todavía reverdecen Y aquí usted va a respetar Ahora, ¿Usted cree que es el único en la vida de esta mujer? Claro que sí, a mí me quiere ¿Quién es Xavier Cortés? Mi amigo ¿Ah sí? Es tu amante Ella no es de su maestro A ver, ¿cuál es de su maestro de la academia? Sale, por favor Tengo una cámara escondida Aquí, aquí, aquí Aquí, cheque a su maestro de la academia Miren cómo se abrazan ¿Quién es ese? Hombre de la academia ¿Segura? Si te mando no vas a bailar Te mando a sellar Mirenla Mirenla Acerquita, más cerquita Más cerquita No me diga No te obligó a nada, mi vida Sí, él me obligó Miren, señores No puedo decir la palabra Por el respeto al público Por el horario Pero sí me la sé Pero ese tipo de calaña Ahí está Mire, mire Mire, mire Mire, mire ¿Ven? Uy, qué óptima nota, eh ¿Qué pasó? Señora, mi moda ¿Qué es esto de la vida? No, ¿cómo que es esto? ¿Encima de todo Usted tuvo la cara dura De ir a robarle Diez mil pesos Que tenía la señora Para la operación De su hija Para ir ¿Qué es esto de la vida? Muy a gusto Muy tranquilamente ¿Cuál es el problema? Es dinero mío Conmigo Yo lo único que quiero Es que me digan ¿Qué es mi dinero? Ni se le ocurra, ¿no? ¿Sabes qué? Mira Tu casa nos encargamos ¿Ok? ¿Sabes qué dice, Rocío? Llávete Que no me mandan nada Tú también para afuera Por favor Déjate, lárgate ¿Por qué? Porque todo es mío Esa casa es mía Siéntate, por favor Confíe en mí Siéntate, por favor Esa casa es mía Esa casa es mía Siempre dice lo mismo Esa casa es mía A mí ya me has dado De todo Ni te conozco Siéntate, por favor A ver, señores Señores Por favor Por favor Por favor Por favor Les pido Tengo muy poco tiempo Señores Señores Tengo importantes cosas Que decirle Doña Verónica A ver En primer lugar En primer lugar Su casa Está Guadalupe Martínez Vamos a ver Qué podemos hacer con su casa La operación Señores, por favor Cosas de la vida Le va a regalar La operación a su hija Ay, gracias, Rocío No tiene nada que agradecer Gracias, Rocío Estelita Tengo poco tiempo Guadalupe igual Me ayudan Señora Esto Esto debió de haber sido gradual Si me explico Una persona como él Como se ha mostrado Debido de haberse degradado Y de alguna manera Usted lo debió de haber medido Si me explico Porque una persona No cambia de la noche a la mañana Y mucho menos así A mí me impresiona mucho ¿Y su hijo? O sea Una persona que no le da dolor Lastimar a su esposa Y no le da dolor Lastimar a su hijo ¿Qué pasa con su hijo? ¿Dónde está su hijo? ¿Qué pasa con él? Él está muy deprimido, Rocío Pues sí La verdad Él ya no quiere ni vivir Pero nos puede ayudar Estela Ahora, en cuestión legal ¿Cómo puede la señora Recuperar su casa, Guadalupe? ¿Se puede recuperar? Claro que sí ¿Sí? Si está en nombre de ella Y tiene título de propiedad No, no es porque está en nombre de mi esposo Están todos los... Bueno, pero si están casados en sociedad conyugal Sí, estamos bien por bienes mancomunados Le corresponde el 50% Entonces puede hacer algo Sí, lo que pasa es que él dice Que como Estela está su nombre Que él no me va a dar nada Dice que él no me va a dar nada Vamos a ver qué dice la ley No se preocupe Efectivamente No se trata de preguntarle si quiere o no Para eso se hizo la ley Ahí está el acto de marimonio de ellos dos Porque aquí checamos absolutamente todo Para dar fidelidad De que es un caso verídico Ahora, Guadalupe Le robó 10 mil pesos ¿También se los puede regresar? Pues sí Nada más tiene que acreditar Que los tenía ¿Sí? Que pruebas tiene Lo que pasa es que Según supuestamente Entraron a robar a la casa A tu casa, Rocío Gracias Y él a los ocho días Me dice que se va de viaje Bueno, mira La chica con Guadalupe Que yo tengo que despedir el programa Y nosotros le vamos a regalar La operación Que era para los 10 mil Gracias Señores Por mi parte ha sido todo Yo les agradezco Que hayan estado con nosotros Les deseo una espléndida tarde Por favor Quédense con lo que cayó Con las mujeres Y también Con las novelas De TV Azteca Entre el amor y el deseo Va a dar un giro así Y prófugas del destino Cada vez está mejor Lorena ¿Sabe qué va a pasar con Lorena Rojas? No se lo digo mejor Ve a las cinco de la tarde ¿Te parece? Gracias 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 Gracias